Seguimos contigo y esta vez para mandarle un gran saludo a quien hace poco, bueno, pues visitó la iglesia Estela Maris para hacer su primera comunión. Él es Luis de la Cruz Alverdi y bueno, pues estuvo muy contento y acompañado por sus padrinos Fabricio y Rosalinda Abascal, quienes muy orgullosos lo acompañaron a este día tan especial para que, bueno, pues ahora ya tome el camino cristiano. Fíjense que después, bueno, pues de la ceremonia religiosa se dirigieron a un hotel donde degustaron de un gran ambiente y una celebración que realmente estuvo para recordar. Vayamos a ver cómo se festejó este día tan especial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!